Hace dos años y medio, la familia Coreas Romero decidió iniciar con un emprendimiento muy único en la zona. En el patio de su casa adecuaron un espacio para colocar plantas de todo tipo, que con mucha paciencia y amor cuidan para venderlas a la población del departamento de Morazán y de sus alrededores. Bueno, nosotros nos vimos en la necesidad primero porque uno quiere salir adelante con sus necesidades más prioritarias y bueno, teníamos la idea y se iba ahí gestando nada más y luego se dio la oportunidad, gracias a Dios, que siempre Dios pone los medios para que se den a veces los planes que uno tiene, los proyectos. Así que en el año de agosto, en el mes de agosto del año 2019, pues comenzamos nosotros con el vivero. La pandemia del coronavirus transformó nuestra normalidad y para muchas personas fueron momentos de frustración, pero para estos emprendedores fue totalmente diferente. Con las plantas que ofrecen a la población generaron satisfacción y alegría. Realmente desde un principio cuando construimos nuestra vivienda ya teníamos la idea de emprender, pero realmente nosotros decíamos que íbamos a poner otra cosa alterna a lo que fuera el vivero, pero luego pues ya el espacio nos fue quedando pequeño, así que nos quedamos solo con el vivero. Y realmente desde un principio ya adecuamos el espacio porque queríamos nosotros emprender, y teníamos la idea de poner un vivero, ya que aquí en la zona de San Francisco Gotera pues no había vivero en ese tiempo todavía. Y ya después cuando nosotros teníamos la idea, vimos que surgió un vivero y decíamos nosotros, teníamos siempre el proyecto de nuestro vivero, pero estábamos esperando que vea el tiempo, porque Dios lleva los tiempos. En el vivero Sagrada Familia hay plantas de todo tipo y con el paso de los meses los emprendedores han ido innovando y creciendo para ofrecer más productos a la población. En la zona, ofrecemos plantas florales de variedad de flores como Vandevila, variedad, ¿verdad? Cactus, Susana, tenemos rosas, tenemos también crotos, frutales, árboles frutales de toda variedad de frutales. Plantas medicinales, plantas de sombra, tenemos corazones chinos que nosotros les decimos que son bien apetecidos por los clientes. El cliente también le gusta mucho la hoja verde, la hoja que no tiene mucha flor o hoja, digamos, colorida y en la planta de sombra se da. Un sueño hecho realidad, eso es el emprendimiento que además beneficia de gran manera al medio ambiente y a las familias a quienes las plantas producen alegría con sus bellos colores. Gracias a nuestros clientes, porque a nuestros clientes nos debemos y comenzamos, como les digo, con un espacio pequeño, luego ya nos vamos quedando cada vez más pequeños, ¿verdad? Pero igual lo que hacemos es adecuar el espacio, ponemos el espacio ya para las canastas y de un principio pues teníamos hasta tierra al otro lado porque el espacio era pequeño. Así que ahora sí, sentimos que hemos crecido porque también con las plantas frutales, porque nuestros clientes nos hacen pedidos, a veces están en Estados Unidos y nos dicen, mire, quiero tantas plantas, ¿verdad? De hecho también ofrecemos el servicio a domicilio. Los esperamos en Viveros Sagrada Familia, a Salida Ocicala, en Cantón del Norte. Las plantitas requieren de un cuidado bastante especial. Según el tipo que sean, el agua es esencial y en el periodo de verano es recomendable regarlas al menos dos veces al día. Con el vivero que se ubica sobre la carretera Ruta de Paz, la familia emprendedora ayuda a otras. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.